¿Os acordáis de este consejito? Estos están súper sanos. Bueno, pues hoy es especial el huevo para nuestra piel. Vamos a verlo. ¡Ay, los huevos! Los huevos tan familiares, una cosa que tenemos en casa que casi tomamos a diario. Y yo desde aquí, ¿cuántas cosas os hago? Para que aparte de ingerirlos, que lo usamos para cantidad de cosas, ahora lo vamos a utilizar para nuestra piel. Y además, una cosa, porque sí que me pedís y estoy muy, muy contenta que lo hagáis, pero no tanto cuando me decís que tenéis ese problema con las pieles grasas y que me decís que compráis de todo, que gastáis de todo y que no hay manera de que recuperemos esa piel. Bueno, pues aquí vamos a poner un puntito a ver si lo vamos a conseguir, que yo creo que sí. Y además, con el huevo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos allá, mirad. Vamos a coger la yema del huevo. Solamente la yema. Así. Sacamos ahí la clara y aquí cogemos la yema. Vamos a dejarlo aquí, por este lado. Dejo la casca. Bueno, la yema, por un lado. Luego le vamos a poner una cucharadita de yogur. El griego, ¿sabéis por qué el griego? O uno que sea parecido, le llamo el griego porque todos estamos familiarizados con él, porque es más grueso, porque tenemos que hacer esta pastita así. Esto es una mascarilla, ¿eh? Es súper apetecible. Huevo con yogur. Y unas gotitas de aceite. En este caso yo creo que lo he dicho mal. Esto es para las pieles secas. Ahí está. ¡Y qué bonito! Es para las pieles secas, por eso que lo tenemos que añadirle aceite. Por esto es para esas pieles muy secas, muy secas. Estad muy atentos porque también os voy a dar, seguidito, seguidito, os voy a dar. Esta es para la piel seca, por aquello que lleva la yema del huevo, el yogur y unas gotitas de aceite. Para la piel seca es una mascarilla que la ponéis así o más gruesa, como vosotros queráis, porque realmente esto os lo aplicáis ahora directamente en la cara. Y lo que sí que es verdad es que debéis de dejarla durante 20 minutos, 20 minutos hasta en el contorno de los ojos. Y veréis cómo os va a hacer esa piel seca, os la va a hidratar de una manera muy natural. Y además he puesto aceite de oliva, unas gotitas. Todo tenemos en casa. Quedaros con ella 20 minutos, luego os lo quitáis con agua muy templadita y terminar siempre con esa agua que siempre os digo fría, 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 fría. No os olvidéis del escote y del cuello, que ya sabéis que es muy importante el cuello. Y ponerlo bien, bien de ello. Imaginaros la yema del huevo, qué sencillo. El yogur, el que esté un poquito más denso, por eso os decía el griego. Y unas gotitas de aceite de oliva. Hoy el huevo es protagonista porque la yema tiene unas propiedades, además es antioxidante. Es antioxidante y a la vez nos deja una piel suave, suave junto con el yogur, que lo que hace es hidratarnos y ni os cuento el aceite. O sea que estar muy atentos con los ingredientes. Y ahora después, estar ahí, ahí, que os voy a dar también para esas personas que tenéis la piel seca. Y el protagonista es el huevo otra vez. Y eso, os he prometido que antes os he hecho un consejito para las pieles secas. Y ahora os voy a hacer para las pieles grasas. Y otra vez, el protagonista es el huevo. Pero en este caso veréis, aquí va a ser al revés. Antes era con la yema y ahora va a ser con la clara. Voy a dejar ahí, voy a dejar ahí, bueno, he hecho mal, voy a poner aquí la clara para batirlo, ¿ok? Aquí dejo la yemita y aquí dejo las cáscaras, que sea todo como muy bonito. Bueno, esto sí, la clara la vamos a poner a punto de nieve. Pero bien, la vamos a batir bien, 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 ¿eh? Ahí, hasta que quede blanquita, blanquita. Ahora, esto os digo que es para las pieles con grasa. Es la clara del huevo, no sabéis cómo funciona. Alguna vez os he dicho ya de otra manera, pero de verdad que funciona fenomenal. Mirad, a punto de nieve. Y cuanto más blanquita, mejor. Ahí. Aquí le vamos a añadir, genial, unas gotitas de limón. Bueno, y mi truquito de siempre, vamos a hacerle un agujerito. Este es mi limón, está aquí, mi limón. Mirad, vamos a hacerle un agujero y para que el limón no se nos estropee, ya os enseñé alguno otra vez, ¿no? Vamos a ponerle aquí unas gotitas de limón. Ahí, pues para un huevo, para la clara de un huevo, pues que más o menos, pues así, cinco, seis, vamos, si se pone tondo le hacemos más agujero, ¿eh? Que esto es una manera de tener el limón para que no se seque tanto, haciéndole un agujerito. Ahí, ¿veis cómo caen las gotitas? Ahí está. Qué gracia, este limón se ha puesto tonto. Le voy a hacer por el otro lado. ¡Uy! Ahí. Vaya hombre, a por otro. No pasa nada, aquí eso nos pasa en los directos, que resulta que se nos queda el limón atascado. Pero bueno, ahí va, ahí va, ya veis, se ve que el limón estaba un poco seco. Bueno, pues le hacéis una agujerita ahí y unas gotitas de limón. Y si no sale, como no me ha salido a mí, también, 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 pues hacemos, simplemente partimos el limón por la mitad y le echamos unas gotitas. Esto lo aplicamos por toda la cara, también con el cerquita del contorno de los ojos. Lo dejáis 20 minutos y ya veréis, esas pieles que están con muchísima grasa, va a hacer como una película y os va a arrastrar todos los poros maravillosos, maravilloso, quitaros con agua fría y os va a quedar de maravilla una vez más. La clara del huevo y unas gotitas de limón, que se me ha puesto peleón hoy mi amante limón, pero no importa. El huevo, qué apetecible. Bueno, a mí me encanta para todo, me encanta comerlo y me encanta para que también nos sirva para nuestra piel. Estar atentos porque no queda aquí, el huevo tiene muchas más propiedades, para nuestra salud.